Una leyenda hindú que cuenta la creación del mundo ha movido a muchos a profundas reflexiones. Relata que en el principio cuando las cosas fueron creadas, los dioses se encontraron con un problema. Habían dado tanto talento, tanta inteligencia, tantas posibilidades de éxito al hombre que supusieron con toda sobrada razón que éste podría enseñorarse sobre los demás animales y que si usaba estos poderes con malas intenciones podría hacer sufrir mucho a las demás formas de vida.